Hola, hola, ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días. Estamos dando comienzo a este día miércoles, como siempre, con nuestros queridos doctores Michel Mech y Ricardo Tuane, a quienes ya aparecen en línea. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Muy bien, pochechito. Disfrutando de su compañera, el michito. Qué mejor. Qué mejor que partir el día. Fue un buen momento. Fíjate que yo con Ricardo seguramente, y tú también, Checho, pero tú estás todos los días, es el gran mérito tuyo, y nosotros, independientemente que tenemos bien cargada la agenda, digamos, se hace todo lo posible para correr y estar aquí, y porque es muy grato estar. Es grato para nosotros, quizás para los auditores no tiene nada de grato, es una tortura. Bueno, oye, Checho, de una vez por todas, cuéntanos si realmente aportamos, porque si no, nos despedimos, y tú sabés que en eso tendríamos que ser resilientes y entender. Así que, por favor, si no aportamos, tú nos dices, Checho, por favor. Si no aportaran, nos llevarían 20 años, más de 20 años llegan conmigo de panelistas. En el programa anterior que hacíamos en nuestra radio, el cariño dura hasta un ratito nomás, porque cuando alguien no aporta, por mucho, esto es igual que los pitutos para meter un pariente a alguna pega, claro, puede que te ayude a meter al pariente en la pega, pero si el pariente anda como la berenjena, por mucho que sea tu pariente, finalmente termina dando un paso al lado. Checho, pero tú eres lento, si te vas a demorar 22 años en tomar esa decisión, dilo al tiro y se acabó. Micho, ¿tenís seguro de cesantía o no? Porque te despido al tiro. Pues si tenís, el seguro de cesantía se te va a acabar porque ahora la nueva política va a ser sacar del seguro de cesantía. Ojo, ojo, el mundo cambió ya, la empatía no podía llegar y echarme, si ahora cuesta más. Cuidado. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo lo que está pasando, en realidad, fíjate que este fin de semana vamos a estar en cuarentena, más del 90% de los chilenos, nuevamente, a propósito de doctores, de medicina y qué sé yo, y por otro lado uno escucha en países desarrollados cómo las personas que ya están vacunadas les van a permitir tener ciertas libertades. Yo no sé por qué en Chile no se está hablando de eso. Yo personalmente creo que si estoy vacunado... Es un tema polémico, igual la OMS no lo avala, hay algunos países, China, y otros que están pensándolo, pero esto del pasaporte sanitario es un tema un poco discriminatorio para algunos, y tampoco es seguro, Ricardo lo podrá confirmar, que eso permite la vacuna circular con absoluta libertad, pero me parece sensato un poco pensar de aquí a un corto o mediano plazo, cuando haya más gente vacunada, en tener algunas libertades los vacunados que los no vacunados no podrán tener, y esa movilidad y esa libertad, por supuesto, va a existir, pero en este minuto es un tema medio polémico. Sí, pero la polémica tiene que ver básicamente con por qué tú y no yo, con la envidia de ese componente envidioso de la igualdad, ¿no es cierto? Ayer escuchaba a una persona en esta entrevista que se hace en la calle, en uno de los canales de televisión, decir, no, pues no es justo, ¿por qué los que se vacunaron antes van a tener más libertades que nosotros? Pero qué ridículo, porque no pueden infectar ni pueden ser infectados, por eso es que tienen que tener más libertades, si la restricción de libertades no tiene que ver con que, esto es lo mismo que, si estamos todos cagados, si yo estoy cagado tienen que estar todos cagados, si yo estoy pobre tienen que ser todos pobres, es la típica filosofía de la izquierda, yo soy pobre, los demás tienen que ser pobres, a mí me parece pero ridículo, y yo voy a empezar desde ya una campaña que la gente que está vacunada tenga libertades, ¿por qué me van a prohibir a mí salir si yo estoy vacunado? No me puedo contagiar, ni puedo contagiar, a no ser que alguien me diga, mira, lo que pasa, que las vacunas fracasaron y las vacunas te contagian igual y contagia igual, entonces no están mintiendo, pero si la vacuna efectivamente te da inmunidad, no tienen por qué restringir mi libertad, pues, oye, si estas restricciones de libertades son exclusivamente por temas de salud, no sé qué opinas, Ricardo te llamas tú, ¿no? Ricardo Tuane, te llamas tú. Hay una, hay un, en un asilo de ancianos en Ancud, acá en Chiloé, en Chile, en que fueron vacunados todos los ancianos, hubo un brote de COVID hace poquito, con la primera dosis de vacuna que se hizo, y de los ancianos, en el promedio de 75 años, ninguno de ellos hizo la enfermedad grave, ni tuvo que ser hospitalizado en una unidad de tratamiento intensivo, sometido a ninguna maniobra... Dios, se refriaron. Así es. Eso demuestra, si bien es cierto, no es un grupo importante, pero uno potencialmente puede comenzar a extrapolar qué habría pasado si ellos no hubiesen tenido la vacuna, probablemente habríamos lamentado alguna complicación mayor. ¿Qué significa esto? Que efectivamente la vacuna, al parecer, está generando la inmunización esperada. A pesar de, a partir incluso de la primera dosis, y ya sin haber tenido incluso la dosis de refuerzo, y hay que recordarle a todos que, por lo menos con la vacuna Sinoac, teóricamente la protección mayor, desde el punto de vista clínico, ocurre después de la segunda dosis, aproximadamente 12 a 15 días después. Entonces, todo esto es información que estamos aprendiendo, de información que estamos conociendo, pero muy probablemente la gente que está vacunada va a ser en la enfermedad con menos complicaciones, con menos riesgos mortales, con menos problemáticas, y la capacidad, por lo tanto, de infectar también va a disminuir en forma ostensible. No va a ser cero, pero también va a disminuir. Y cuando esa evidencia comienza a ponerse en forma sólida sobre la mesa, muy probablemente lo que va a ocurrir es que la gente vacunada va a poder acceder claramente a tener mayor libertad y mayor posibilidad de flacemiento, y es una vida más normal. De hecho, lo que se está atendiendo, precisamente para eso estamos vacunando, para volver a la normalidad. Lo que estamos haciendo es proteger por una parte y también volver a la normalidad por otra. Pero hay que recordar que todo esto es un proceso, un conocimiento que está avanzando rápidamente. ¿Hace sentido, en todo caso? ¿Hace sentido pensar, como dice Checho, de tener algunas libertades ganadas, producto de ya el proceso de vacunación completo, después de la segunda dosis, como dice Ricardo, cuando avance la evidencia? ¿Hace sentido? Pero hay algunos aspectos que hay que aclarar todavía, el hecho de que, Checho, como tú dices, a mí no me puede pasar nada. No, si te puedes infectar, pero menos. Y que yo no puedo infectar. No, si puedes infectar, pero a lo mejor menos. Entonces, esas son las cosas que hay que aclarar bien, como para que este pasaporte tenga absoluta y total validez, es, por ejemplo, al tomar un viaje en un avión, alguna línea aérea te lo va a exigir, alguna entrada a algún evento te lo va a exigir. En algunos países del mundo hoy día, el que se vacunó puede volver al gimnasio, puede volver a algunos lugares que están restringidos y prohibidos para los que no se han vacunado. Eso hoy día ya se ve en algunas otras partes del mundo. Así que este es seguramente un hecho que va a consolidarse pronto. Además, Micho, hay un tema que se nos olvida. Solo hay dos países que están con un porcentaje de la población ya importantemente vacunados en el mundo, que es Israel y Chile. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir epidemiológicamente tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo acá en Chile. O sea, no tenemos otra experiencia de una población. ¿Va a ser un piloto extraordinario? Así es. Somos nosotros hoy día, de hecho, la mayoría de los epidemiólogos del mundo están mirando a Chile para saber qué es lo que está pasando y cómo se va a comportar las curvas. Porque no existe otro país, excepto Israel, que tenga un nivel de vacunación porcentual de la población como nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, hay grupos pequeños, por supuesto, aislados, pero como población, que es lo que uno efectivamente pide, que es lo que se llaman las pruebas de campo real, no existe. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo en Chile probablemente va a salir de modelo a otros países en todo el mundo. Bueno, pero yo me quedo, Ricardo, con el ejemplo que diste de estos ancianos que se infectaron, aunque estaban vacunados, y ninguno desarrolló la enfermedad. Bueno, ya, pues, ahí nos curamos. Oye, si nadie está pretendiendo que se acaben los resfrios, se acaben los dolores de cabeza, se acaben las jaquecas... Lo que pasa, Checho, lo que pasa es que tú tienes que entender que cuando la autoridad sanitaria determina una cosa de esa naturaleza, necesariamente tienen que tener todos los antecedentes y datos sólidos sobre la mesa. Pero para allá vamos. Para allá vamos. Entonces esto es una realidad que se va a ir construyendo día a día. Si yo fuera ministro de salud o la subsecretaria, yo no levantaría restricciones por lo que ocurrió en Ancud. Eso es una posibilidad. Es un muy buen dato. ¿Qué lo que pasó en Ancud? Muy alentador. Y eso es. ¿Qué pasó en Ancud? Lo de las siglas ancianas. Ah, esto fue Ancud. Sí, tienes razón. Todas las siglas. Bueno, estábamos hablando de eso. Chile lidera en velocidad de vacunación el mundo y la salud estima que en abril se iniciará la inoculación de la población sana. Marzo, abril, sí. Bueno, digamos... Lo que pasa es que es verdad, Checho, que hay un contraste, ¿no es cierto? Y una sensación así como de conflicto de pensar que estamos hablando de toda la bondad y mérito del proceso chileno de vacunación y por otro lado vemos cifras hoy día diarias récord y como tú partiste el programa diciendo casi todo en cuarentena y con un virus y una difusión y una circulación descontrolada. Sin embargo, yo también, no sé, Ricardo, me imagino... Yo estoy optimista del futuro próximo. Ah, yo creo que vamos a lograr metas bien importantes al respecto de esta pandemia pronto y a comenzar de a poco a vivir una vida en ese aspecto más normal. Yo creo. Yo creo que vamos a lograr el hito del efecto rebaño y vamos a atenuar los casos y vas a ver tú que vamos a poder tener más libertad de circulación y bueno, eso. Yo no tengo duda que para allá vamos si el tema son los plazos. O sea... Es que por eso. Yo creo que abril y mayo vamos a tener ya algunos signos. Yo creo, aunque hay todo tipo de opiniones de expertos que a lo mejor de repente lo discuten. El punto que quería hacer yo era otro. Era... Es justo que si se demuestra que los que están vacunados no pueden desarrollar ni hacer desarrollar una enfermedad grave que implique que las personas tengan que ir al hospital a la UCI y qué sé yo esas personas tengan que esperar que estén todos vacunados para recobrar sus libertades. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta y yo entiendo lo que ustedes están diciendo mientras no haya evidencia es mejor irse despacio por las piedras pero hasta el momento no han habido casos de gente que tenga las dos vacunas y haya desarrollado la enfermedad en forma en forma fuerte han desarrollado a lo mejor lo que es esta cuestión para los que no llegan al hospital que es un refrío más. Si al final de cuentas ¿qué es lo que es el COVID? Es un refrío más nomás. Un refrío más que tiene... Una gripecita. No, no, no. Bolsonaro. Pero oye ¿qué porcentaje no sé si 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 alguno de ustedes maneja las cifras ¿qué porcentaje de las personas que desarrollan la enfermedad llegan al hospital? No sé pero ha sido una causa importante de muerte Checho en el mundo ya ha alterado todas las cifras por eso ese es el problema finalmente. Sí, pero... Lo que te puedo decir lo que te puedo decir que las cifras oficiales que las tengo aquí en mi mano como yo sé que hay que preguntar las cifras oficiales es que en el mundo han habido 118.284.738 personas con coronavirus y han muerto de esas personas 2.624.000 lo que significa que es un poquito más de un 2% que es un 3% y una mortalidad de un 3% es una mortalidad importante porque tiene una masa crítica muy amplia de gente y en la población de riesgo cuando tú esto lo separas por población de riesgo te das cuenta que la mortalidad en determinadas poblaciones es más alta los pacientes con comorbilidad con patología vascular con patología hipertensiva patología renal grandes pacientes con sobrepeso importante la pregunta es si a esa gente no le hubiera dado CODI se habría muerto igual o no 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 porque el porcentaje el porcentaje de aumento de la mortalidad debido a COVID este año por lo menos tabulado comenzó bien fuerte o sea el porcentaje de muertos por COVID ocupa un porcentaje importante de la muerte en el mundo y en Chile también ya bueno yo 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 siempre yo no me meto en el tema médico porque yo no soy especialista y cuando no soy especialista trato de dejar a los especialistas que opinen yo lo que estoy diciendo es el concepto de la defensa de la libertad porque en el fondo lo que yo quiero decir es que si el 98% de las personas no desarrolla una enfermedad grave bueno si nadie nadie pretende que el COVID va a desaparecer a lo mejor vamos a tener que vivir con el COVID como vivimos con la influenza pero si tú te vacunas todos los años de la influenza y bueno pero por eso que estamos para allá estamos yendo para allá es el punto ahora vamos a ir a la pausa no vamos a ir para allá vamos a ir a la pausa volvemos siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa Muy bien, Manuel Villa, tienes una obsesión con llevarme la contra. Irane y su filosofía en el neoliberal al máximo. ¿Cómo puedes hablar eso, hombre? Primero, ¿cómo se asignaron las vacunas por edad y riesgo ante el corona? Con tu comentario incita al tráfico de vacunas, ya que el gran porcentaje de la población productiva aún no se vacuna. Si fuera como tú lo propones, lo lógico es que la vacuna fuera para las personas productivas de un país, ¿o no? Saludos, Manuel. Al revés, si fuera un comentario neoliberal al máximo, yo estaría diciendo que le den la vacuna a los productivos. Si me quería atacar, atácame bien. Yo estoy diciendo otra cosa, Manuel Villa. Yo estoy diciendo que la autoridad, para la restricción de la libertad, que me parece bien que lo haga en un caso de pandemia, que sea por temas de pandemia y punto. Si una persona está vacunado y no puede contagiar y se comprueba que no puede contagiar o que no puede ser contagiado de manera de que pueda perjudicar o irse al hospital, qué sé yo, no tiene por qué seguir teniendo restricciones. Es todo lo que he dicho, nada más. No estoy ni incitando a no vacunarse o a rebelarse contra... Por favor, yo creo que hay gente que quiere escuchar lo que quiere escuchar, básicamente, porque tiene en su cabeza una ideología que no le permite racionalizar. Yo estoy poniendo un tema de debate que lo pregunta mucha gente. Mucha gente se está preguntando qué pasa. O sea, de hecho, en Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, la potencia número uno del mundo, China, que es la segunda potencia, están dándole mayores libertades a las personas que están vacunadas. Entonces, aquí no es un tema de ideología, porque Estados Unidos es neoliberal o como quieran llamarlo y China es un país que tiene un régimen comunista. Y aún así, ellos están dando mayores libertades a las personas que están vacunadas. Entonces, no entiendo cuál es el drama de que yo ponga este tema aquí en el... Porque vino la presidencia a decirme, oye, la gente está indignada porque estáis diciendo... ¿Qué estoy diciendo? Que no haya que debatir. No entiendo. Ahora, si no quieren entender y quieren transformar todo lo que uno dice en una cuestión política, bueno, ya es problema de ellos, no es problema mío. De verdad que de repente aburre las interpretaciones que se le dan a las cosas. Checho, pero eso es siempre así en todos los temas. Estamos, como decía Ricardo, y estamos en plena fase, lo que se llama cuatro, en donde hay muchas cosas que se están viendo producto de la comercialización ya del producto. Y ahora sigue, entre comillas, la evaluación, la eficacia, ver la seguridad y todas esas cosas van a ir consolidando el tema del pasaporte, que parece súper sensato. Si lo que pasa es que la gente con sesgo político es insensata. Y a propósito de eso vamos a seguramente conversar de algunos aspectos ligados a la Plaza Italia y el monumento baquedano, donde se muestra la insensatez total, a propósito de las opiniones que uno escucha. El insensato sesgado políticamente siempre va a encontrar malo lo que hable la persona que tiene el otro color político, independientemente de que diga algo razonable. Así estamos en nuestro país. Ayer escuché a un historiador en la televisión diciendo que por qué defendían tanto al general baquedano, que había generado una guerra horrorosa con el Perú y con Bolivia, ¿no es cierto?, y que prácticamente justificaba el ataque a la estatua del general baquedano. La verdad que de repente uno se pregunta cómo dos seres humanos pueden mirar un mismo hecho en forma tan radicalmente distinta. Tan radicalmente distinta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el Partido Comunista, en bloque, han salido a condenar la declaración del Ejército en vez de salir a condenar a los delincuentes que están destruyendo toda esa zona viernes a viernes. A ellos les preocupa mucho más una declaración con un par de palabras que podrían ser consideradas un poquito más fuertes, pero jamás deliberantes. La deliberación tiene que ver con revelarse a la autoridad civil, cosa que no tiene nada que ver con la declaración del Ejército. Y se preocupan de eso, y eso tratan de poner el foco de la noticia ahí en vez de condenar con fuerza la violencia. Lo que pasa es que, dame un segundo nomás, el tema de la Plaza Italia mirado de la óptica de una persona normal, muy política, ¿no es cierto?, y el monumento, no sé, al general Maquiano, que es el tema, son el ícono. Hoy día, claramente, ya no hay matices en esto del vandalismo nacional. El ataque a los monumentos y a los edificios, a la iglesia, al transporte, a los parques, no sé, a todo, a mí me tiene y seguramente a muchos súper molesto, indignado. Yo creo que hay una cuestión transversal en la población frente a esto. Y hay insensato, varios del mundo político, ¿no es cierto?, podemos mencionar varios, y el abogado a que tú te referías ayer, pues yo también vi a este señor Luis Rendón, que escuché ayer, que es un abogado, que avala y respalda, increíble, la barbarie, él respalda la barbarie, pero despechadamente, o sea, es gente, perdón, con toda mi capacidad, ¿no es cierto?, de hacer un diagnóstico como médico, es gente enferma de odio. Este señor está enfermo de odio, con todo tipo de hipótesis, como decís tú, conspirativas, maquiavélicas, de la oligarquía, que hay que votar todos los monumentos, porque es el símbolo de la oligarquía, lleno de resentimiento este personaje. Yo ya no tengo otro epíteto, Checho, para estas personas, tampoco paciencia. No aportan nada, nada, al reencuentro nacional. Yo te digo que soy una persona observadora, es cosa, mirarle los ojos, como hablan, ¿no es cierto?, y vive una realidad paralela, enfermiza, es odiosa, es indignante. Sí, pero cuidado, cuidado, Michel, cuidado, Michel, que ese personaje que tú estás diciendo representa un pensamiento que no creo que sea mayoritario, no me atrevo a juzgarlo, pero representa un pensamiento de toda esa gente que apoya a estos delincuentes. Pero las sociedades para poder progresar desde que el mundo funciona y desde que el ser humano funciona, nos organizamos como sociedades precisamente para tener un trabajo colaborativo, para que efectivamente salga lo mejor de nosotros, pero además para mantener la violencia que existe en el ser humano circunscrita, y para eso se establece un Estado de Derecho. En todas las sociedades hay delincuentes, en todas las sociedades hay resentidos, en todas las sociedades hay gente que camina por las sombras y no por la luz. Todos tenemos sombras y tenemos luz, pero tratamos de que nuestra luz sea mayor que nuestra sombra. Pero hay gente que se mueve en eso, hay gente que asesina, hay gente que viola, hay gente que le pega a las mujeres, hay gente que tiene un vivir malo. Pero las sociedades se organizan precisamente sabiendo que parte de los integrantes de la sociedad que tienen esas conductas que son absolutamente incompatibles con la convivencia y con lo mejor de la sociedad, estén aislados. Lo que a mí me sorprende es que en un Estado de Derecho, los que son llamados precisamente a mantener aislados a los violentistas, que son precisamente al poder político, algunos de ellos le presten paraguas, le presten ropa y justifiquen eso. Y eso no tiene justificación. En democracia no tiene justificación. Es el Estado de Derecho precisamente lo que debe ocurrir. Y esta discusión con respecto al monumento del general Paquedano, además de ser inoficiosa, es absurda. Porque lo que va a ocurrir es que la violencia la van a trasladar con otro monumento, con otro ícono. Si aquí el tema no es un monumento particular, ni el símbolo de la oligarquía, ningún símbolo en particular. Es que hay una banda de delincuentes desalmados que bajo la vista y paciencia de la autoridad política destruye y destruye y destruye. Hay miles de familias que han sido afectadas en esta cosa. No solo aquí hay un tema de la destrucción de los símbolos patro, de la historia, que también es muy relevante porque se destruye el sentido de pertenencia y el sentido de nación. Aquí hay un propósito de fondo de querer destruir la identidad nacional. Y eso está avalado por los que les gustan los procesos corporativos internacionales y sabemos quiénes son. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me ha sorprendido mucho que efectivamente algunos senadores y algunos diputados continúen avalando sin ningún sentido de ley, sin ningún sentido de identidad nacional a esta banda de delincuentes. Lo que es muy distinto es protestar pacíficamente por las reivindicaciones sociales y los legítimos derechos de la sociedad. Oye, yo les recomiendo a los auditores la columna de Gonzalo Roja hoy día en el Mercurio, Baquedano en Llamas. Está muy muy buena. Léanla porque habla justamente de lo que estaba hablando yo. ¿Cuál es la disposición del Partido Comunista? No dejar espacio alguno para que la democracia y el orden puedan apoyarse en la fuerza legítima. Mira, yo creo que deberíamos hacer una campaña para tener una ley que saque de su puesto a los políticos que avalan la delincuencia. O sea, definitivamente esto ya no tiene nombre. Es que no pueden ser. Esto ya no... Vamos a hacer una constitución que va a ser preciosa y si tenemos políticos que siguen avalando la delincuencia ¿para qué decidir una constitución? Es cierto, pero digamos las cosas... No, no, pero es que yo creo que hay que sacar una ley. Una ley que el político que avale la violencia o qué sé yo, la minimice, puede hacer el juiciado y va a tener un juicio justo para ver si efectivamente existe mérito o no para aplicarle esa ley. Pero tiene que haber una ley. No puede ser que en democracia hayan partidos políticos que usen la violencia. Digámoslo de una vez por todas. El Partido Comunista y el Frente Amplio están con los violentistas. Pero si eso es lo que te iba a decir yo... O sea, van a salir gente que me va a decir oye, ¿dónde está la evidencia de eso? ¿Qué más evidencia quieren? Si es cosa escuchar todas sus declaraciones. Ellos están por la violencia. Ellos validan la violencia como una forma de lograr su objetivo. Y no hay ninguna ley que nos proteja de esa gente. De esas autoridades. Así de fácil. No es que yo ando viendo comunistas debajo de las piedras. No, es cosa de él leer las declaraciones del que va a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista. Daniel Jadwe. Así de fácil. Pues sí. Checho, es que la gente tiene que aprender es cosa de mirarlos en las cuñas, en los puntos de prensa, es cosa de leerlos. Y cuando participan de estas actividades que el alcalde Char, los Ford, los Jackson, los Vallejos, cuando están ahí en la primera línea y lo hemos visto en muchas imágenes enfrentarse directamente a la autoridad, a la carabinero, incitar a todo este tipo de movimiento violento. Está claro, eso no cabe la menor duda. A ellos les acomoda ese estado de caos y de anarquía y de desorden. Forma parte de su un año. Pero mira, Valparaíso está transformado en un baño público. ¿Por eso? O sea, pero es que, dejémonos de... Esta gente trae mala gestión, no solo trae malas ideas, trae mala gestión que al final impacta en la vida de las personas. Mira lo que ha ocurrido con Valparaíso, si Valparaíso era patrimonio de la humanidad, hoy día es un baño público. Esa cuestión es horrorosa, es horrorosa y aquí todos miramos para el lado y nos hacemos los giles. Cagaron en el Instituto Nacional, están destruyendo todos los símbolos que tienen que ver con la identidad porque les molesta la inteligencia, les molesta la inteligencia, les molesta el trabajo. Ese es el tema. Pero seamos optimistas, Ricardo Checho. El Frente Amplio hoy día que podría haber sido el que capitalizara, ¿no es cierto?, el movimiento social. Estaba todo dado para que el Frente Amplio, ¿no es cierto?, fuera el que capitalizara. Mira lo que pasó. Se digregó porque son cabritos, perdóname, muchos de ellos, muchos de ellos, sin ninguna experiencia, sin capacidades reales para poder, digamos, proponer un modelo, un modelo que sea interesante y que aporte valor. Y fíjate que ahora están completamente digregados. O sea, yo creo que realmente en este país, finalmente, en nuestro país, se va a imponer la sensatez, la cordura y vamos a llegar a acuerdos con sectores moderados, ¿no es cierto?, de centro, sensato y que van a sacar, vamos a salir adelante con ese grupo de gente, no con estos extremos revolucionarios, ¿no es cierto?, que se han digregado y se han diluido en el tiempo. Tenemos que hacer la pausa, voy a darle derecho a réplica a Manuel Villa, dice, Sergio, partamos de la base que a nadie le gusta que le coarten las libertades, pero con tu comentario puesta en el tapete de quienes estén vacunados tengan mayor libertad, sería lo lógico. Yo te contrapregunto, ¿no es legítimo que la gente se pregunte por qué no me vacunan a mí primero para tener mayor libertad? Entonces, esto se volvería un caos. Mi comentario no es cerrado ni político, es al lado de la otra vereda. Saludo a Manuel. No, Manuel, si que tú, lo que yo diga me lo vaya a criticar. Yo te contesto tu contrapregunta, ¿por qué no me vacunaron a mí primero? Porque, porque, porque usted no tiene, no es población de riesgo, los adultos mayores son población de riesgo, los que están enfermos y tienen enfermedades son población de riesgo, por eso que los vacunaron. Ahí está contestada tu pregunta, así de fácil. Ah, no, pero no le demos libertad a esa gente mientras no estemos todos vacunados, porque si estamos, si hay algunos cagados tienen que estar todos cagados, filosofía neta de la izquierda. Si hay alguien pobre tienen que ser todos pobres, no pueden haber ricos. Y así hunden los países, y así destruyen los países. Al final consiguen la igualdad, pero todo en la mierda. Pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, ya estamos de vuelta, vamos a escuchar un poquito lo que está diciendo la gente antes de seguir con nuestros panelistas. Chechito, lo de la vacuna relativa, cuatro tías que viven juntas se vacunaron cuando les correspondía. Hoy están con COVID y en residencia sanitaria y una de ellas la tuvieron que hospitalizar porque está más complicada, me produce mucha desconfianza. Raro, ¿no? Bueno, si esto es cierto lo que tú estás diciendo, quiere decir que las vacunas no sirven, pues no más. Y deberíamos tener información completa, lo que pasa es que aparentemente la estadística no dice lo que le pasó a tu tía, dice otra cosa, que efectivamente la gente que está vacunada le da con mucho menos fuerza si es que le da y de eso se trata, digamos. Y Tajus, sin ofender, pero un ginecólogo y un oftalmólogo no son expertos en pandemia, grandes profesionales en lo suyo y eso no se discute. Las restricciones y encierro solo están generando cesantía y miseria en muchas familias. Saludos. Simplemente yo escribe, no han demostrado que un vacunado no se contagie ni sea contagioso, es igual que la vacuna de la influencia, se puede enfermar y contagia a otros, pero para la persona vacunada no es tan fuerte como para quedar hospitalizado, pero no protege al que contagie. Bueno, eso es lo que estoy diciendo yo, pero con la influencia no hay restricciones, no hay cuarentena ni nada. Andrés Díaz dice, el Partido Comunista debe ser proscrito, así como en Chile es impensable que existe un partido nazi en el Parlamento, no deben tampoco permitirse ideologías genocidas similares como el comunismo. Y por último, Juan González Zulrich dice, parece que al que no se echó de menos durante las vacaciones fue al conductor del programa. Parece nomás. Sí, no, nadie me echa de menos a mí. Eso lo tengo claro, pero el programa no lo voy a soltar porque lo creí yo, pues, así que déjame trabajar en algo, yo sé que a ti no te gusta. de verdad que crees tú que ese Twitter que ponen para que agarre papa a la gente va a tener algún efecto cuando llevo 20 años haciendo este programa, me parece hasta divertido. Oye, por lo que si tú déjame hacer un poco de historia, cuando partimos con el programa, me acuerdo, permíteme un segundo, me acuerdo que teníamos re poca sintonía, muy poca sintonía, no era el programa de hoy día que marca pauta y que es el número uno en raíz de inglejos y te ponían, me acuerdo, en esa época eran los correos electrónicos, no había los WhatsApp ni los Twitter, sino que por correo electrónico o te llamaban por teléfono y te decían ¿qué estáis haciendo ahí? No te pesca nadie, no te escucha nadie y te insultaban sistemáticamente y tú, me acuerdo, que seguí ahí diciendo no, esta cuestión tenemos que sacarla adelante porque esto es una cuestión de amor propio, tenemos que decir algo, aunque marquemos poquito, pero, y al poco tiempo empezaste a marcar y ya en los últimos diez años ha sido número uno indiscutido en la radio y eso demuestra de alguna manera cómo la perseverancia y el tener un propósito claro y el tener una identidad ha marcado a Chechirani y su programa en todos estos años y claramente como producto si uno quisiera decir que producto ha sido un producto tremendamente exitoso vas a cumplir 20 años y no solo vas a cumplir 20 años sino que vas a cumplir 20 años liderando lo que es súper difícil mucha de la gente que te escucha que también es emprendedor y que también ha tratado de desarrollar sus cosas sabe que cuando hay competencia cuando hay gente con la cual tú tenés que compararte es súper difícil desde el punto de vista profesional desde el punto de vista del emprendimiento desde el punto de vista del negocio liderar algo y mantenerse siendo líder es tremendamente difícil así que hay un mérito gigantesco lo que ha hecho Checho muchas gracias esto te va a dar inmunidad por cuatro programas que no te va a agarrar para el video después de todo lo que hablaste para mí tiene inmunidad cuatro programas oye yo me sumo yo me sumo a lo que dice Ricardo y para contestarle un poco para contestarle al auditor que dice ah si no oye no no pero no le hagas muy si está bien si todos pueden opinar lo que quieran no le puedo decir que el ginecólogo doctor Tuane es de una inteligencia lo conozco en todo su estudio y nivel de conocimiento y sentido común notable Ricardo notable y yo como oftalmólogo tengo buen ojo así que ojo ser auditor podemos opinar vamos a escuchar lo que está diciendo la gente en whatsapp también en conectados dígalo en 30 segundos muy buenos días a los panelistas a don Sergio Carlos Oviedo don Sergio respecto a la izquierda ¿qué pasaría si yo rayara o hiciera daño al monumento de Allende en la plaza de la constitución? ¿tendría la misma respuesta y apoyo que es una expresión o penas para infierno? ¿podría aclararme eso? Gracias Hola Checho buen día te habla Ricardo de Providencia estaba escuchando a ti y a los doctores respecto de este permiso que se le daría a las personas que ya están vacunadas con una o con dos dosis poder tener libertad lo que entiendo es que la vacuna lo que hace es que no te no es que no no contraigas el virus lo que hace es que no es no es grave te puedes contagiar pero no vas a tener un cuadro severo como lo han tenido buenos días Checho felicitaciones por tu programa conectado y café cargado mi nombre es Luis Fabián y ustedes están hablando una serie de cosas muy interesantes como que a lo mejor viene el tercer retiro el 10% como que el retiro de los fondos de cesantía pero resulta que no los que estamos jubilados por renta vitalicia este gobierno ni siquiera un super 8 nos ha dado que opinan de eso hola buenos días radio agricultura hola Chechito hola doctores ya vos Checho dila firme querés soltarte las trenzas hacer una fiesta por eso pregunta y tanto cierto yo creo que eso vos Chechito dila firme chao que tengan un buen día Cecilia Molina no daría adiós me encantaría soltarme las trenzas pero con el poco pelo que me queda es muy difícil hacerse una trenza oye la auditora final que lo hace en tono de broma muy simpática yo quiero decirle que yo no soy muy bueno para la fiesta o sea he tenido tantas fiestas en mi vida trasnoché tanto cuando tuve el Romeo con el Miguel o el café Miguel y Checho que la verdad es que yo la cosa nocturna no me canso mucho ya no 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 es para hacer fiesta es simplemente ¿qué es lo que era el Romeo? ¿qué es lo que era el Romeo? ¿perdón? ¿qué es lo que era el Romeo? el Romeo era un bar que teníamos con Miguel nunca fuiste al Romeo para tú cuando las despedidas solteras y te metías en mi oficina para poder mirar a la a la soltera que estaban haciendo despedidas solteras no te engañas conmigo con Miguelito el concejal el concejal que hay que apoyar ah sí oye y como claro Miguel no va como constituyente Miguel constituyente perdón como constituyente sí constituyente bueno le deseo toda la suerte al mundo entonces la verdad que no tiene que ver con un tema de de querer hacer cosas que no que no puedo hacer ahora porque además quiero decirte que yo como 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 una persona que trabaja en un medio de comunicación tengo libertad total para desplazarme yo me puedo eh eh un permiso que le dan a la gente que está cubriendo noticias y qué sé yo eh y y no lo he utilizado nunca prácticamente porque yo podría andar con el toquequea y qué sé yo no lo he utilizado nunca la verdad eh incluso eh una vez que hubo cuarentena y yo tenía ese permiso para ir al supermercado saqué el permiso en la comisaría porque el permiso que yo tenía es para otra cosa no para el supermercado igual lo hice entonces no es que no es que sea un tema de mi libertad personal porque la verdad que no necesito mucho más libertad personal de la que tengo es simplemente el hecho de sentirse libre ese es el punto porque alguien si no es por un tema de salud puede refrigir mi libertad yo soy consecuente en la defensa de la libertad siempre y esta es una forma de defensa que hago yo y que le llamo la atención a la autoridad oye perdona pero el extremo es se prohíbe la música en los locales porque la gente va a hablar más fuerte y va va a tirar salida o sea cuando 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 uno no golpea la mesa eh la autoridad con mucho poder puede cometer estupideces como esa que afortunadamente se se cambió rápidamente esa esa medida muchachos eh tienen la palabra no nada si estamos terminando lo que pasa con respecto al auditor que decía al respecto de la banda de vandalizar el monumento de Allende qué pasaría ah qué buena yo escuchaba al señor Rendón en este este tipo de ayer que lleno de odio que decía que no debe existir ningún monumento porque todos eran de oligarquía y cuando se habló del monumento que existe en Valparaíso creo eh de la armada al almirante Toribio Merino se puso palio blanco y por supuesto que salía espuma por la boca pensando en que eso tampoco debe existir o sea aquí la mirada siempre es para un lado nomás porque el otro no se toca el otro está perfecto es verdad es verdad cuando cuando qué pasaría digamos no sé hay monumentos de El Salvador Allende por todas partes del mundo museo plazas calles etcétera y para algún sector del país del cual yo me me considero partícipe eh a mí me provoca eso me provoca me provoca por muchas razones a mí a mí me provoca muchísimo pero jamás iría a quemarlo ni a romperlo hay una hay una pequeña diferencia que tiene que ver con la tolerancia muy buena la el el whatsapp del amigo del monumento Allende es una buena pregunta qué pasaría si alguien va y rompe el monumento Allende el país estaría en llamas la izquierda la estaría lo estaría quemando vamos a ir a las noticias no se muevan de nuestra sintonía volvemos con el doctor Michel Meche y con el doctor Ricardo Tuane Siga con nosotros Canal 31 Lo que todos queremos ver ya estamos de vuelta Manuel Lascano me dice estimado Checho la enfermedad es influenza y no influencia en buena estimado Checho no yo sé que me lo dice en buena me lo han dicho en buena unas 500 veces y sigo lo mío no es falta de cultura es una estupidez crónica que tengo en mi cabeza cometo los mismos errores permanentemente yo sé que se llama lo mismo pasa con la diabetes diabetes pero me lo corregen y ah el Beto me dice o cuando le cambian los nombres a las personas sí efectivamente Manuel tiene toda la razón del mundo y siempre le he dicho a la gente no se guíen como yo hablo porque hablo pésimo mira la Priscila agarró papa han habido es ha habido como se dice siete más cinco es trece o siete más cinco son trece ah no sabe siete más cinco es doce por Priscila a ver conmigo no te metas ahí como se escribe durmiendo o dormiendo no no se puede escribir dormiendo tenés que escribir despierto ya no se metan no se metan no se metan ya oye quiero quiero ponerle un tema querido amigo antes de ir a los whatsapp que a mí me produce contradicciones al verlo en este minuto Carabinero está desalojando el campamento en Cerro Renca lo cual me parece que es lo mínimo que se puede hacer porque la verdad que si uno empieza a permitir que hayan tomas hoy día un terreno mañana puede ser la casa tuya la invasión de la propiedad privada pero por otra parte está el drama humano de toda esta gente que no tiene vivienda y que cada día aumenta más con la cesantía producto de estos encierro producto de estas confinaciones que no son inocuas por eso que yo de alguna forma también estoy en la posición de relajar un poquito la vena con respecto a darle la oportunidad a la gente que pueda trabajar yo no sé qué opinión tiene usted pero a mí por un lado la noticia de que Carabinero está desalojando el campamento del Cerro Renca me parece que es lo correcto que es lo que hay que hacer pero por otro lado el lado humano me rompe el alma ver a esas madres a esos niños ahí sin vivienda y sin una una solución me gustaría conocer la opinión de ustedes qué les pasa con esta noticia yo tengo una doble mirada también Checho efectivamente el Estado de Derecho hay que cumplirlo y por lo tanto las reglas tienen que ser caras para todos y eso es una cosa pero simultáneamente en forma de la vida tal cual tú lo decías hay un drama humano del cual tenemos que hacernos cargo como sociedad y para hacerse cargo hay que tener entonces buena gestión y buena gestión significa utilizar los recursos de los cuales dispone el Estado y que administra el gobierno de buena forma y por eso y esto lo vinculo con la cosa política cuando tú ves que efectivamente en algunas áreas hacemos tan mala gestión y que desperdiciamos tantos millones millones de dólares en políticas públicas que lo que pretenden es fundamentalmente hacerle un guiño a la clase política para que ellos mantengan y perpetúen sus privilegios y su poder más que para la gestión de ayuda a la gente que realmente lo necesita uno empieza con una sensación muy rara hoy día el país dispone de los recursos y que tuviésemos una gestión eficiente y además eficaz dispone los recursos para la solución habitacional aproximadamente a las 500.000 familias que no tienen una solución habitacional si nosotros hiciéramos un proyecto país de mediano y largo plazo con soluciones inmediatas hoy día pero un proyecto de mediano y largo plazo en donde la gente no necesariamente se le regalan las cosas sino que se les permitan con reglas claras de apoyo de subsidio generar crecimiento generar trabajo claramente nosotros podríamos hacernos cargo de eso Chile ha avanzado muchísimo en términos de agua potable en términos de electrificación en términos de educación en términos de la cobertura de salud pero quedan cosas pendientes y esas cosas pendientes se requiere de que gente inteligente administre los recursos que el Estado dispone y para eso el llamado que hago siempre y que nosotros tenemos que hacer siempre como comunicadores es que independiente de la sensibilidad política de cada uno de los auditores de cada uno de los ciudadanos votemos por gente inteligente gente con experiencia y gente capaz porque la gente porque las soluciones complejas requieren de gente que entienda de como ustedes se imaginan el manejo de la pandemia en Chile por gente ignorante se imaginan ustedes la administración de las vacunas por gente que no tiene la mayoría de salud pública se imaginan ustedes la negociación de la obtención de las vacunas en el mercado farmacéutico mundial por gente que no tiene la mayoría de la mayoría bueno esto es exactamente lo mismo cuando yo le entrego el poder económico a la gente que está ahí no por sus competencias sino que porque piensa políticamente de determinada manera se generan los problemas que tenemos hoy día hay cientos hay cientos de programas cientos de programas mal calificados en el gobierno en este y los gobiernos anteriores para qué decir y que se mantienen ahí porque lo que hacen es cumplir con prebendas políticas cuando estemos todos dispuestos efectivamente a eficientar y a transparentar lo que estamos haciendo tú sabías que la presidenta del senado por ejemplo la presidenta del senado trabajó durante dos años en el gobierno de Salvador Allende y fue una exonerada política lo que me parece espectacular que hay una reparación pero una reparación de por vida en qué parte porque te separan de tu trabajo de por vida hasta el día de hoy la presidenta del senado tiene eso o sea hay un montón de leyes que se han generado que van en beneficio de efectivamente algunas personas que uno entiende lo que es la reparación y el concepto de compensación y tratar de que efectivamente cicatricemos las heridas del pasado por supuesto pero de ahí a mantener ese tipo de prebendas a través de los años en desmedro de quienes real realmente necesitan me parece a mí súper súper complejo y es complejo Checho porque al final cuando uno piensa cuál sería el modelo ideal que uno quisiera de país de sociedad y uno entonces dice bueno pucha ojalá que independiente del modelo que cuando tú nacieras cuando tú naces naces con tus derechos básicos listos y uno de los derechos por supuesto es la salud la educación y la vivienda y esa es una cuestión básica ¿no es cierto? entonces como dice Ricardo efectivamente este es un tema que te conmueve porque yo no creo que nadie por gusto vaya y se tome un campamento por gusto así hay alguno oye hay alguno que perdón Micho que están haciendo negocio apareció un aviso un aviso en internet que vendían sitios si yo iba para allá yo iba para allá porque al final te conmueve el hecho de pensar que hay gente que no tiene donde vivir ¿no es cierto? y no sé hasta hace un tiempo atrás te he hecho pachito informar cifra de 50.000 familias hoy día serán 100.000 o sea es una cuestión espantosa pero eso también va de la mano con la inmigración va de la mano también con el tema del desorden que esto produce del narco y la corrupción que hay adentro entonces yo creo que el tema de la vivienda es un tema que hay que resolverlo con buenas políticas públicas yo estoy seguro que bienes nacionales tienen que tener lugares y sitios donde poder entregarles vivienda a la gente que esté urbanizada que sea ordenado que sea algo legal la toma en sí el apropiarse de un lugar que no te corresponde a mí igual me le lenta y así como le viene entre el Partido Comunista yo no me voy a olvidar nunca que en los Barneche hace un tiempo atrás se tomaron unos predios no sé 10.000 metros o más del Partido Comunista y reclamaron cualquier cantidad yo eso lo vi porque lo experimenté estuve ahí digamos en el sector aleaño a nuestra vivienda así que esto es transversal el que te tome una propiedad que no te corresponde igual violenta violenta y yo creo que esa no es la forma bien vamos a escuchar lo que está diciendo la gente me parece en conectados dígalo en 30 segundos hola Chesito hola invitados espero que estén bien que Dios los guarde Dios los bendiga todos los que creemos que esta situación es una plandemia los hechos nos están dando la razón ¿para qué van a vacunar a la población si los van a seguir manteniendo encerrados? ¿qué quieren? ¿destruir la economía? Jehová te bendiga Chesito Buenas tardes Checho mira si el Checho de hace dos años te escuchara hablar ahora no te reconocería o sea yo entiendo el caso de la pandemia y todo lo que tú quieras pero resulta ser que ahora Checho ahora los de derecha y los que relativamente pensamos como tú se supone que tenemos que aceptar de que ahora nuestros derechos y nuestras libertades están sujetos a una vacuna o lo que diga el órgano burocrático del momento o la Organización Mundial de la Salud o la ONU oye a propósito de encerrados el Checho ya no es uno de los mayores encerrados mira saca a colación a Estados Unidos y Estados Unidos tiene la mayor cantidad de muertos entonces ¿de qué estáis hablando? buenos días Checho buenos días doctor habla Carlos Binú Checho quería hacer tu comentario en la televisión están dando bastante noticias respecto a las tomas de los terrenos a que hay peleas que corresponden que no pero no van al fondo del asunto ¿por qué hay tanta gente extranjera en nuestro país que no tiene donde vivir? ¿y quién tiene la culpa de eso? Bachelet y Piñera buenos días Checho ¿cómo estás? estaba escuchándolo atentamente Claudio Espinoza por acá estaban hablando sobre la historia del general Baquedano bueno a nosotros cuando fuimos niños nos enseñaron sobre el héroe que fue y sobre lo que hay que respetar de nuestra historia pero por ejemplo también me enseñaron cuando era chico que el sur era de los mapuches y nos hablamos de esa historia ¿por qué no? ¿cómo? ¿cómo que no se habla de esa historia? ¿el conflicto mapuche es tema diario en todas las comunicaciones? ¿de dónde sacaste que no se hablaba del tema mapuche? de hecho yo este domingo tengo Alcán Wilcamán en el programa de Café Cargado así Aucán Aucán sí oye que no vaya con el hijo sí déjame contestarle a la persona que dijo que yo era sesgado ¿qué tiene que ver lo que dije Estados Unidos con ser sesgado? yo lo que dije solo dije que en Estados Unidos a los vacunados le iban a dar ciertos privilegios que no tenían los no vacunados ¿qué sesgo puede tener eso? que Estados Unidos haya hecho una mala política para prevenir el COVID al principio ¿qué tiene que ver con sesgado lo que estoy diciendo? no te entendí mucho o usaste mal la palabra amigo mío bueno yo creo que están todos los whatsapp más o menos contestados los que los que habíamos hablado déjenme ver qué está pasando aquí ya podemos escuchar un tercero Priscila vamos con un tercero dame un segundo me está pidiendo el resto vamos vamos en conectados dígalo en 30 segundos yo creo que todo lo que nosotros vemos es producto de todas las injusticias que hay si bien el partido comunista se equivoca usa un lenguaje violento en eso yo te la doy y tienes mucha razón y creo que ningún chileno bien bien ideado con buenos principios va a querer la destrucción del país pero eso no significa que haya abuso así como tú le das tantos minutos a a combatir a debatir las ideas de la izquierda dale a los abusos de la empresa usa semanas horas y está bien porque es así está mal lo que ellos hacen pero de la misma manera dale el mismo auge a todos los abusos que han habido y háblalo y dale horas de programa a tus panelistas y eso yo creo que falta ese equilibrio en cuanto a los comentarios saludos hecho buen día no se han preguntado por qué la izquierda en la última elección perdió muchos más votos por traicionar a sus principios y a sus muertos recibiendo plata de Ponce Leroux que por su propia ideología genocidia que mató millones de gente o sea pierde más traicionando desenmascarándose que siendo asesinos ¿no les parece raro? hola chucho yo me sumo a las felicitaciones yo creo que de verdad son muy reales gente como ustedes valiente cada vez que vienen en el país y decirle a los médicos que no se que no se sientan mal si hoy en día solamente los médicos que valen la pena son la la iscaziches y la doctora Bachelet o sea oye estas comunistas son las que hoy en día son las únicas opiniones válidas como doctoras hola buenos días Radio Agricultura chucho Mauricio desde Concon oye súper cortito en cualquier ámbito de la vida hay gente que es especializada hay gente que es experta hay gente que se maneja que tiene conocimiento cuando viene un chanta a hablar lo más probable es que no se le tome en cuenta yo le hago la siguiente pregunta a la gente con esto terminó ¿por qué hay que escuchar a tanto payaso hablando de cosas que desconoce? Florcita Motuba Pamela Giles etcétera ¿por qué? ¿por qué tendríamos que escucharlo? ¿por qué la gente se presta para escuchar a ese tipo de personas? chucho chucho buenos días excelente programa el día de hoy una reflexión chucho hoy día me desperté y me encontré con la agradable noticia que somos los números uno del mundo en vacunación somos los primeros en el mundo chucho le vamos ganando a todo el mundo todo el mundo tiene sus ojos puestos en Chile el que no sabía que Chile no existía ahora lo sabe y nosotros ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo puras estupideces llenos de simios quemándolo todo destruyendo en lugar de aprovechar esta oportunidad única todo el mundo nos mira chucho todo el mundo así es hay un grupo de chilenos que quiere que le vaya mal a Chile porque cree que yéndole mal al gobierno ellos capitalizan y la verdad que la izquierda no ha capitalizado nada y se va a ver en las próximas elecciones de verdad o sea esta es una cuestión como dice el auditor que el número uno debería hacernos sentir orgullosos ser número uno en el mundo en vacunación cuando Chile nunca ha sido un país tecnológico un presidente que tuvo el acierto así como ha tenido grandes desaciertos el presidente tuvo el acierto de adelantarse de apostar por las vacunas y gracias a eso y además un sistema de salud bueno en el mundo como el que tenemos en Chile y con con experiencia en tema de vacunación estamos número uno se dio así como a veces se da la tormenta perfecta hoy día hoy día se dio la virtud perfecta que se juntaron todas estas cosas y nadie lo aprueba oye espérate antes de darle la palabra quiero decir que me hace mucho sentido lo que dijo el primer auditor que que le encontraba razón que yo criticara al partido comunista pero que debería dedicar más horas a criticar los abusos que hemos sido afectados todos los chilenos yo no sé si el auditor de alguna forma es permanente y no escucha siempre y a lo mejor la percepción que él tiene que yo guardo silencio con los abusos de algunos empresarios y si es así a mí me gustaría pedir disculpas porque yo jamás voy a prestarme para avalar el abuso de los poderosos sobre la ciudadanía jamás ni aunque me pagaran todo el oro del muro del mundo a lo mejor él se imagina que porque yo defiendo la AFP como administradora de los fondos de pensiones debe creer que yo recibo alguna plata por debajo nada cero yo no recibo absolutamente nada de la AFP simplemente yo hablo desde lo que yo creo que es la verdad y lo que le conviene a la gente cuando cuando le han administrado la plata y le han dado un 75% en promedio de rentabilidad como no los voy a defender o sea han manejado bien sus platas hoy día el proyecto es que haya político en definitiva porque la política se va a hacer cargo de administrarle sus fondos como creía usted que le van a ir con sus platas le va a ir mejor o peor entonces eso es lo que yo defiendo pero si él cree que yo voy a avalar abuso se equivoca 100% y gracias por recordarlo porque a lo mejor la sensación termina que queda es que yo no hablo contra los abusos cada uno de los abusos que han habido en Chile yo lo he criticado muy fuerte incluso quiero contarles que uno de los abusos que se hizo en Chile muy fuerte era parte de uno de mis auspiciadores y yo lo critiqué con fuerza igual a riesgo de que me quitaran el auspicio pero lo critiqué porque en eso yo no me pierdo o sea yo no estoy dispuesto a vender mis principios y efectivamente el que quiera pensar que esta explosión social que ha habido en Chile es solo manejada por unos pocos está equivocado uno claro tiene el derecho a cuestionarse por qué Chile primero cuando Chile es el mejor país de Latinoamérica en términos que está mejor que cualquier otro país de Latinoamérica porque explotó primero acá la cosa da la suspicacia de pensar por qué nosotros explotamos primero pero de ahí a creer que aquí no han habido abuso de ahí a creer que esta explosión social no tiene ninguna justificación o no tiene argumentos yo estoy muy lejos de eso yo comparto que la gente se reveló contra los abusos ¿me estáis poniendo música? ahí nos vamos a darle la oportunidad a los panelistas de opinar voy a leer los twitter también careperro dice oiga Checho ¿por qué le das tribuna al promotor del terrorismo en la Araucanía a Ucán en tu programa? porque no tengo ni una esperanza que lo aprietes poquito siquiera ¿por qué tú crees que yo tengo miedo de preguntarle cosas? no pues no 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 me subestime Rojas Rojo dice solo escuchaste a Luis Rendón te faltó escuchar los audios de los carabineros corruptos ah que bueno que nombraste esto se me había olvidado yo te pregunto lo siguiente ¿cuántos alcaldes hay en Chile? ¿cuántas son las municipalidades? no tengo idea dos trescientos ¿cuántas municipalidades habrán en Chile? ¿cuántos alcaldes corruptos hay? hemos sabido que hay algunos relacionados con eso si tú divides el número de alcaldes corruptos por el total de alcaldes el porcentaje te aseguro que va a ser mucho más alto que si divide el número de carabineros corruptos por el total de carabineros en una institución con sesenta mil hombres que hayan carabineros que estén ligados al narcotráfico hay que secarlos en la cárcel pero secarlos en la cárcel pero eso no da derecho a decir que los carabineros son narcotraficantes porque el porcentaje es muy bajo entonces por supuesto checho dale más cerca dale más cerca Ricardo y yo somos médicos en el gremio médico ¿cuántos son los médicos que se salen de la línea de la corrección de la honestidad de su juramento hipocrático? muchos y no por eso el gremio está podrido obviamente que en toda institución hay platitos negros pero si se trata de resaltarlo siempre y no a los buenos que son la mayoría estamos sonados ahí está el sesgo ideológico y malintencionado de algunas instituciones la prensa de CIPER muchas veces perdona es así no 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 ahí no estoy de acuerdo michel CIPER hace una gran labor discúlpame discúlpame no 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 eso por ningún motivo esconder corrupciones me parece la peor práctica aunque sea carabinero oye si aquí hay que decir las cosas por su nombre si hay carabineros corruptos si hay oficiales de carabineros que le han se han robado la plata deben secarlos en la cárcel y esto no podemos tener dos opiniones al respecto de esto no le eches la culpa al medio que descubre lo que debe descubrir la fiscalía no michel aquí estoy en total desacuerdo contigo en desacuerdo si no podemos estar en acuerdo siempre pero quien dirige CIPER Chile que es Mónica González no me parece la verdad de una opinión súper ecuárea y más justa y equilibrada lamentablemente yo creo que tiene una visión un poco secada muchas veces en eso yo puedo estar de acuerdo contigo que Mónica González pueda tener una opinión secada pero de ahí a la crítica hacerla al medio que descubre y que hace la investigación que debería hacer la fiscalía o la contraloría a mi me parece que la labor que ha hecho la prensa al descubrir muchos de estos casos ha sido fantástica en eso no hay que perderse michel estoy un poquito herido por la prensa porque en general es un poquito injusta para tratar justamente los temas debido a su sesgo político y Mónica González quien dirige CIPER no es particularmente muy equilibrada en sus juicios políticos ahí está mi mi desconfianza nomás con CIPER bueno ya está bien si no te digo nada ya pero supongamos que supongamos que los carabineros que están involucrados en 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 como que se llama en todo caso te aclaro que Mónica González independientemente dejó CIPER hace hace varios años ya tres años que ya no es directora de CIPER para para dar bien la información yo creo yo creo lo personal que la la labor de la prensa es extraordinaria y debe mantenerse así por eso que lo que uno quiere es que la prensa sea absolutamente libre sin mordaza pero que busque la verdad no con un olfateo en particular sino que en todas partes donde pueda haber podreumbre la pueda traer a la luz y eso es muy bueno y ojalá que sigamos teniendo una prensa de investigación una prensa que efectivamente nos ayuda a resolver los grandes enigmas por ejemplo me encantaría saber quién financia a los héroes de la plaza Italia sería bueno tener un reportaje súper buena pega sí estaría perfecto o sea quiénes financian a estos jóvenes que los llenan de de amenities para ir a celebrar digamos día tras día sería bueno saber quiénes son sería bueno a eso a eso es lo que de alguna manera se refiere Micho podríamos tener una prensa maravillosa y la prensa tiene que ser en ese sentido un pilar fundamental es un poder muy importante y los periodistas son unos profesionales muy importantes se nos acabó el tiempo solamente quiero decir que el ejercicio matemático que yo iba a hacer por ejemplo si hubiesen dos alcaldes corruptos dos alcaldes corruptos quiere decir que el 0,8% de los alcaldes son corruptos 0,8% de los alcaldes si hay cuatro carabineros que están metidos en el tema este del narcotráfico quiere decir que son 0,006 o sea dos veces cero de acuerdo al porcentaje la base entonces ojo ojo con marearse con esto está claro que van a haber carabineros en 60.000 en una institución de 60.000 personas van a haber muchos que 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 se salgan de la ley pero la idea la idea es que no hubiese ninguno no por supuesto no hubiese ningún alcalde corrupto no y yo jamás me fijaría en el medio que los denuncie al contrario me parece bien que los denuncie ya nos vamos lamentablemente lamentablemente eh se nos fue el tiempo michel gracias eh ricardo gracias cuídense chau chau no se mueva nuestra sintonía viene el deporte vienen las noticias quédese en la sintonía de radio y cultura que lo acompaña todo el día con excelentes programas nos vamos hasta mañana si Dios quiere chau chau